¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Ahatting Time y estamos en... ya no sé qué día es... Eso está muy bien. Así que vamos a continuar. Vamos a hacer esta zona porque nos decían que en Mafia Town nos faltaba algún objeto. Así que vamos a ver qué es esto. El capítulo Horizonte Alpestre está ahora disponible. Y lo que os dije, me voy a quedar con este traje, con... con este tinte. Uy, y ya está. Hay un ascensor ahí por treinta y cinco. ¿Y esto? ¡Ah, vale! Esto es con la máscara. Vale, esto es para dejar una zona nueva. Como por ejemplo... la caja de lápices. Completa, además. Bien hecho, has identificado una reliquia como en este extraño planeta. Lo que me desbloqueará algo... ahí. Vale. No sin antes, tenemos aquí... esto. Laboratorio. Vale. Tienen tu fe. Cuidado con esos saltos porque te ponen un poquito de rebote. Y te pueden lanzar fuera de la plataforma, yo creo. Vale, entiendo que hay que subir aquí. Y de aquí a aquí. No parece necesario matarles, pero yo que sé, a lo mejor me dan un extra por cargármelos a todos. ¿Dónde vas? ¿Qué y esto? Ha sido como muy sencillo, ¿no? No sé, lo he visto muy sencillo. Vale, esto sería un sombreo básico. No sé, he visto este escenario como muy sencillo, ¿no? Lo único es que sin el color original entiendo que el gorrito de Navidad se va a poner amarillo. Y no va a quedar tan bien, pero bueno. Hey, hemos desbloqueado algo más aparte. Vale. Vale. Vale, tenemos un telescopio aquí abajo, creo. ¿O no? No, no, no lo tenemos aquí abajo. ¿Qué es esto? El botón de emergencia. Perfectamente diseñado para los momentos en que necesitas un botón para presionar, pero no puedes encontrar ninguno en ningún otro lado. Exacto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Parece el típico escenario de agua al que no le gusta a nadie. No estoy... No sé. A ver la ruptura temporal. Vale. Free room, modo libre. Ay, Dios, que esto es como el Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, pero versionado con un escenario que me recuerda un montón al Spyro 3 cuando desbloqueas a Sheila. O Sheila, o como la queráis llamar, a Kangaroo. Parece que vamos a necesitar alguna especie de gancho para deslizarnos por las cuerdas. Aunque eso no creo que nos haga falta, ¿no? A ver si podemos correr por encima de las cuerdas. A no ser que las cuerdas se rompan o algo así si nos subimos encima. No lo sé. Venga, que está a puntito de cargar. En cuanto pega este petardazo que se queda hasta el fantasma sin moverse, es cuando el juego carga. Por cierto, creo que no se ve la barra de vida, pero... Las barras de vida en combate, pero... Tengo cuatro barras de vida, ya está. Es lo único que os puedo decir. Esta música me gusta. No vería yo muy seguro dejar ahí una joya. Aunque sea de salud. Vale, he visto un par de nidos de estos, pero aún no sé para qué sirven. No sé si tendrán alguna función o son solo de diseño. Vale, antes de pasar por ese puente... Miremos todo bien. Vale, parece que no hay nada. Me he saltado a la puerta. Eso está muy bien. Vale, esto está cerrado. Vale. Vale. No hay que... Solo con dejar de pulsar el botón, ya te desmontas del gancho. No hace falta pulsar el botón de saltar, porque muchas veces pierdo el segundo salto por eso. No sé qué he hecho, pero vale. Vale. Se ha atornillado de eso. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Pues yo sigo volando, no sé. Estas estatuas ya he visto una en alguna parte. Creo. Estamos yendo al reino de los dioses orientales. No quiero soltarme por si acaso, porque lo mismo es algo... Me mato. Mira, mira dónde está la grita temporal. La que acabamos de desbloquear, además. Horizonte alpestre. Creo que es la que acabamos de desbloquear. No lo sé. Tengo que mirarlo cuando salgan en directo, porque el directo va con un retraso de unos 20 segundos, creo. ¿Esto se puede romper? No. Vale, parece que habrá que saltar al arbusto. Desde aquí... Vale. Hay que tener cuidado, porque no tengo la medalla puesta esa de no chocarme contra las paredes. Y tampoco la del daño por caída, pero bueno. A ver. Puedes subirte bien. Parece que la plataforma ahí circular no le gusta a la niña sombrero. No sé. Vale. A ver. Ahí hay algo que brilla. Pero no sé si es la olla o qué es. ¿Qué es? Hola, señor cabra. ¿Qué le pasa? No sé si el camino es por allí. No sé. Yo voy a ir por la cuerda a ver qué me dicen. No sé si las nubes siquiera son físicas o me voy a caer o no sé qué va a pasar ahí. ¡Ay! ¿Qué me han robado el dinero? Vale. Yo hay otra cosa. Pero no sé cómo voy a llegar. Y de hecho me han hecho daño. Eso está muy mal, ¿eh? Vale. Y ahí arriba no sé si se puede escalar siquiera. Cosa que me gustaría, por si acaso. Acabo de ver un contador del número 3. Lo que significa que nos faltan 3 aún. Uh, casi. Vale, aquí hay otra foto. Y supongo que desde aquí podremos saltar allí. Ah, no, que nos pedían 3 y ya está. Vale, ahí está la olla. La olla nos pide 4 y alrededor suya no hay nada. ¿Podemos apoyarnos sobre esto? Sí. Vale. Ahí hay otra. Me caí. ¿Y cómo subo ahí entonces? A lo mejor girando desde aquí. Vale, lo tengo. Pero no sé si me gustaría recoger todo. No sé si me deje la foto. Una buena forma de subir. Vale, a ver. Cámara, aléjate. Es que los ganchos están bastante lejos, ¿no? O eso hay que desinflar esto. Voy a intentarlo con el gancho. El problema es la cámara. Ah, casi. ¿Cómo llegó ahí? Tiene que haberlo de alguna manera. Hay agua y un par de gigantones de estos, pero no sé cómo llegar. ¿Podré pasar por aquí detrás? No. Pues están aquí de jajas. No les voy a interrumpir. Casi. Casi. A ver, desde el arbolito puedo subir un poquito más. Pero claro, ese poquito más tampoco me sirve de mucho. Porque luego no puedo hacer nada en el aire. No. No. Quiero este. A no ser que haya alguno que me dé algún efecto especial. No. Ay, ya lo he visto. Ese topecito. Ese topecito a lo mejor me puede servir de plataforma. No sé si lo veis. O no. Acabo de correr por encima suya. Es que no es textura. O sea, da la sensación, pero ya está. Seguro que no hay algo por aquí detrás para subir ahí. Aunque sean las banderas. Vale, me acabo de matar. Pero no quiero subir ahí aún. Vale, aquí había algo detrás que ha sido otro orbe de estos. ¿Puedo romper esto o algo así? No. No. Voy a intentar subirme una bandera de nuevo. No. Digo, a lo mejor tiene alguna mecánica de rebotar aquí. Me vale, me vale. Si no me mato, me vale. Y ya estaría. El único problema es que estoy viendo que hay más cosas para saltar por ahí, pero me voy a matar si lo intento hacer. No sé. Ah, vale. Son un chorazo de lava y ya está. Vale. Por aquí. Lo malo es que ahora mismo estoy muy mal de vida. Y no sé si hay alguna manera de recuperar vida. De hecho, no sé si lo estáis viendo, pero ahí hay cosas y esas cosas no he llegado. A lo mejor es para saltar allá arriba, pero bueno. Hacenme algo de vida, por favor. Vale, ahí está la salida. Uno de vida. Parece que vamos a tener que hacer algo con eso. Con los molinos de viento. No. Casi me mato. Y eso. No, 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 a mí no te me acerques No con eso Vale, y ahí tenemos otro Vale, ¿todo ese camino lo he hecho al final para algo de vida? ¿En serio? Entiendo que esto que no pinta absolutamente nada aquí Lo han hecho por el estudio del juego o algo así Porque si no, no me cuadra El estudio de este juego se llama Games for... O sea, Gale O sea, Gears for Breakfast Que no sé pronunciarlo Oye, ¿qué estaba arriba? Vale, nos hemos tirado por ahí Es que tengo que subir ahí, de alguna manera Segurísimo Es que eso, este escenario es como todo de piedra Rollo... no sé lo que os digo Como el Spyro Como el juego de Spyro 3 Ese escenario que os digo Y de repente ponen esto No sé A mí lo que es cuadrar, a mí no me cuadra Vale, ahí tenemos otro enganche Vale, ahora tendremos que buscar la manera de pasar por aquí Que es por el borde No he pensado que fueran a ser tan ajustados Pero bueno, ahí está la foto En serio Bueno, ya sé el camino que tengo que seguir Eso al menos Vale No, este no El de sombrero veloz No sé por qué Pero me da la sensación De que va a haber otro sombrero más Aparte de estos cinco que tengo No sé qué efecto tendrá Pero me da que Por la interfaz Podría haber un sexto Vale Vale, supongo que habrá que saltar ahí A ese agujero ¿O no? Es que yo no veo ningún gancho Uff Lo conseguí Vale Y la olla está ahí Lo llamo olla Porque no sé cómo llamarlo Realmente Y nos queda un último Que es ¿La grieta está aquí? Ok Antes de tocarla Pues me he vuelto a dejar otra foto Supongo que no se podrá caer por aquí ¿No? Pero el dinero sí Pues tenemos otro relojito El ascenso al crepúsculo Algún lore oculto Tienen que tener estos Estas cosas Vale Esto entiendo que es para El sombrero de zorro Me lo voy a quedar Todo lo que sea en sombreros Me los voy a quedar A ver He hecho algo del DLC Sin saberlo Porque no No tengo ni idea Estoy viendo que hay cosas Como moladas En la ruleta esa Pero no sé Lo que puede ser Tenemos la grita hecha Y volvemos a entrar Y a comernos Otro punto de carga Que es precioso Y volvemos a entrar Bueno Pues antes de jugar a esto Bueno Aparte Os tengo que avisar Que ayer no pude grabar O sea Esto será el vídeo de ayer Porque me dolía la cabeza Una barbaridad O sea Ya era ese momento Me ha dolido la cabeza De manera normal Me ha dolido la cabeza A nivel que me late La cabeza del dolor Pero ya Ya estoy aquí Directamente Pero ya el momento En el que me late La cabeza Y me mareo Ahí es el problema Pues las que he visto No se han puesto Son muy molestas Vale No sé qué acabo de hacer Pero a mí me vale Que a lo mejor Esta me revienta Ahora hostias Pero bueno Vamos a intentar No recoger La vida Por si acaso ¿Por qué no No nos bloquear Los hornos Nosotros Up this high The air Is really thin It's hard For us to take Deep enough breaths It doesn't seem to bother You though Bueno Yo que sé Ahora mismo Las cabras Ahora sí Puede que las cabras Se vuelvan locas De verdad Creo que lo mismo La faula Es a donde tenemos que ir Donde esté esa estrella A punto de explotar Por el render Has completado Villacabra Vale Pues yo que sé Ya que nos hemos acercado Tanto al rojo Antes Vamos a ir al rojo Que sí Que es lava Y lo que queráis Pero al menos Nos quitamos Las zonas fastidiosas Antes Uy Podemos girar A lo mejor En esa montaña Había algo Ruptura De la partiente Incluso más caliente Incluso más caliente En el lado derecho Pues vamos a ir Por el izquierdo Por llevar a la contraria A la historia Colinas místicas Del tiempo Pero ¿Qué hay que hacer Con eso? He visto antes Un cristal tirado No sé Vale Me acabo de tirar desde ahí ¿No? Solo para volver Ahí hay una plataforma De madera Que no sé Para qué puede servir Me estás diciendo Que ese puente O sea Ese puente Lo tengo que activar Subir aquí Pero estás loco Lo pillé Lo pillé Y entiendo Que esto es igual Ahora hay que pulsar Los dos Vale Pues nos posicionamos ¿En serio eso no le ha dado? Que me tira lo loco Para darle Para darle Vale Vale Con esto solo un ganchito No sé A dónde estoy viendo Pero O sea Hay que hacer Tres ahora Pero bueno Hay muelles Para saltar Así que A lo mejor Tal vez lo hacemos bien Ni de coña Este ni de coña Nos lo hacemos Pero entiendo Que es para pasar aquí Que no, que no Que no llegamos Me voy a ir por aquí Porque es que no llego No llego a hacer nada Ahí Vale Tenía que comprobar Si funcionaba Como el otro No sé Algo me tiene que faltar Para parar el tiempo O algo así Porque si no No me cuadra ahí Mira Mira esas títulas De la araña Por favor Menos mal Que eso tiene Autopuntado Menos mal Tienes autocuntado Con los saltos Si no Eso no No lo hago Ni de coña Parece que no hace falta Pulsar Mantener el pulsado Cumbre de brasas Un tesoro Moraría Encontrar alguna medalla Que hiciera que las Las monedas Estas Valirán más Yo que sé No te digo el doble Pero Un 150% Por ejemplo Esto nos sirve para tirar El pastel de lava ¿Dónde puede estar El tesoro ese Que nos han dicho Doble kill No lo sé Pero ya estoy viendo Ya dinero Y tal vez Casi me caigo Mira estas piedras No tienen No tienen No tienen caja de impacto Esto está hecho Para que te choques Contra uno De los huevos Y subas O no Porque este fuego Tampoco tiene textura Sorprendente Digo Y te chocas Al menos Y llegas ¿En serio? A ver Cámara Aléjate Por favor Va Este aquí Creo que es Lo más cercano Que puedo llegar Tal vez si me quemo Pero es que al final Me acaban matando Como intenté hacer El salto Este de quemadura Y falle Me mato Voy a tener que dejar eso Porque no sé Lo que No sé cómo alcanzarlo Yo que sé A lo mejor Hay otra altura Que no estoy viendo O hay que saltar De alguna manera Tengo el paraguas Anticaídas Pero yo que sé Yo ahí no he visto más El pastel de lava ¿Tú tienes algo que decir? No sé No sé qué servir De qué servirán Ahora me lo dices ¿A qué nos lleva a hacer Este cañón? ¿Vuelo a plataformeo Del duro? ¿Qué es lo que me gusta? Y parece que estos enemigos No voy a poder tocarles Porque están en llamas Me estoy acordando Con esto Al El escenario De De Mario Odyssey Que se llama El lado más oscuro De la luna Si lo habéis jugado Vais a saber A lo que me refiero Lana del tiempo La muerte es inevitable Pero tu tiempo es valioso Requiere 32 lanas Para hacerlo Hola Tengo 16 Vamos a esperar aquí Y nos subimos Directamente a la intermedia Exacto Lo bueno es que En cuanto consigues Una sola Una sola lana El juego ya te dice Qué hacer con el resto Es este, ¿no? Vale, creo que este es el de Correr Vale, creo que este es el de Una monedita Y ya está Yo qué sé Y ahí está el sexto sombrero Que es el que les he dicho Que podíamos desbloquear Vale, vamos a esperar Vale, vamos a esperar Un cuchillo sin textura Prácticamente A ver, que lo entiende Y tal Que al fin y al cabo Esto es una Nintendo Switch Que hasta cierto límite La consola puede ir Pero Vale, ¿y ahora hacia dónde hay que ir? Que el cañón está ¿Dónde? Ah, vale Es que hemos subido ahí No No Me he chocado contra la pared Contra el suelo Tal vez en los pisos de abajo Me he dejado cosas Pero no voy a volver a por ello El camino es por ahí Para hacer el reloj Pero no voy a hacerlo ahora mismo Sino que voy a recoger esto Y voy a saltar por encima Mario Odyssey Casi Es casi Mario Odyssey esto Vale, has completado el pastel de lava Y crecen flores Porque Hemos liberado a uno Oh, ¿qué ha pasado? Hola Es curioso que esta es la primera vez Que el juego no nos ha sacado del mapa Cuando hemos conseguido el reloj Uy, mira, ¿quién está aquí? Hola, ¿qué tal? Voy a comprarle este Porque es el único que puedo permitirme Ahora mismo A ver si después La próxima vez que lo veamos Nos renueva un poco el inventario La campana del crepúsculo es por aquí Pues vamos a ver qué tienen Necesito este Buena Esta cristal está brillando Pero no sé para qué es Me siguen poniendo más cosas de estas De la máscara Que no me gusta esta máscara En serio Huele a que el camino es por allí Pero si vamos con Por los arbustos Podremos encontrar algo escondido Como ese cofre Otra lana O sea, otra moneda ¿Cómo se llama el juego? Que estás en un orfanato Con niños Pero los niños Son los que te torturan ¿Cuál? No me suena absolutamente De nada ese juego A no ser que sea algún tipo de Algún tipo de chiste Ahora mismo Relacionado con Con que estamos en la cuarentena Todo el mundo encerrado y tal Y los niños se están volviendo locos Es lo único que se me ocurre No sé por qué Pero me acordé de ese juego No recuerdo el nombre Es que no me suena Absolutamente de nada Es que yo la Play 2 No la tuve hasta muy Muy tarde Pero muy muy tarde En el sentido Que yo estaba jugando Con la Wii Campana del Crepúsculo Que yo ya estaba jugando Con la Wii Pero Con la Wii Y la PSP Iba alternando Ya no vende nada más Vamos a liarla Aquí huele a jefe O algo ¿Qué ha pasado? Ah Bien Es casi juegos así De niños Digamos Dentro de lo que hay Recuerdo Puli Y pocos más recuerdo Que Puli creo que es de Play 2 Que es como un San Andreas Y si lo podemos considerar Niño El Crush Creo que se llamaba Vale Aquí necesitamos una llave Pero el Crush Era un juego de puzles No es que te torturaran Niño Ni nada Al menos que yo sepa A ver No Ahí no llegas Esto sí que me está Recordando un montón A Mario Galaxy Y hay una lana Ahí debajo Así que tendremos Que aprovechar Los gusanos estos Para bajar O eso O nuestra máscara Otra lana El tiempo Eso tiene pinta De estar complicado O necesitas la llave O no sé No sé qué tipo de drogas Se han tomado en este juego Para llegar hasta aquí Pero van bien Ni de coña Llego hasta allí ¿No? Además Desde allí Después no puedo hacer Ningún tipo de salto Ah mira Aquí está la llave Y con la llave Tenemos que llegar Hasta allí Vale Ya abrimos esto Lo cual nos da acceso A esta zona Que me caigo No es una mala mecánica Pero a esta Ya no sé Cómo acceder Es que encima Los enemigos estos Son unos cachondos Porque solo están En el otro plano Ah Cayó Vale Pero eso ya se ha quedado ahí No entiendo muy bien Para qué quieren que active Esta campana Si ya funciona La otra Vale Vale ¿Cuántas ganas tenemos ya? Tenemos 20 No sé dónde voy a poder sacar 12 más Oye No puedo cancelar Ese salto Creo que se puede cancelar Pero de otra manera No siempre sirve Lo de cancelarlo ¿Eh? ¿Veis lo que os digo? A veces funciona Y a veces no Voy a intentar cancelarlo En la zona más alta Vale Que al fin y al cabo Aquí es donde estábamos antes O esto es donde Por aquí es donde hemos entrado Entonces ¿Para qué nos sirve Llegar hasta aquí? No creo que este sea El camino correcto Ah Vale 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 Espérate porque no se tiene que cerrar la campana esta Se estaba cerrando y le había abierto otra vez de nuevo Vamos a esperar mientras Debería cerrarse, ¿no? Solo una vez Ah, vale, vale Es un poco raro lo de estar utilizando la máscara Esta todo el rato, pero bueno Hay un... Hay una cabra ahí Pero no sé para qué Vale, y tenemos otro checkpoint Uff Esto va a ser complicado, ¿eh? Bastante Es que no he visto dónde estaba el gancho Sobe uno ahí Pero ¿y si me quedo con esto? Yo estaría bien No, no hacía falta activar todos Vale, aquí hay otra cinta de estas Para salir disparado a algún lado Pero no veo hacia dónde Por ahí es por donde hemos pasado ¿Tiene algún tipo de botón la cabra esta? O algo así ¿O es que me tengo que cargar a los enemigos? Vamos a probar a matarles Había alguno más, me parece Vale, suben prácticamente instantáneos Vamos a intentar abrir todos Que a lo mejor el juego es lo que quieren A pesar de ser más complicado Es que no sé qué hacer aquí No sé Esta bandera No sirve de nada Aparte para hostiarme Y ya está Es que está complicadillo La encontré Se llama Rule of Rose La regla de Rose Pues no sé ni de qué va siquiera La campana en el crepúsculo Voy a mirar qué se hace aquí Porque no sé lo que se tiene que hacer O sea, es que no veo posibilidad De nada A ver La campana en el crepúsculo Lo que pasa Todavía le puedo Se supone que hay un cuerno que no he tocado No sé Parece que por aquí no es No se supone que no es ¿Son de estos de los que se cierran o no? Me faltaba esto Por tocar Vale He llegado justísimo Vale Y ahora es cuando sí podemos pasar Lo único que me faltaba era eso He estado a puntito de matarme Entonces esto lo puedo apagar Esto lo puedo apagar Y hacerlo de la manera más sencilla Sin complicármelo Vale, tiene que haber algo más Como un poquito de dinero por aquí Un poquito más por aquí Oye, no tengo magnetismo Es que me lo ha quitado esto Vale Y solo hay que esperar a que esto se cierre ¿No? O como mal tema Ah, no Seré tonto No lo estaba pensando Y siguen floreciendo flores de estas Que no sé para qué son Vale Me voy a poner este sombrero Porque ya no me hace falta el otro Hola No somos Amiwis Que te he salvado Tal vez no Me acabé de soltar un biche slap Bastante considerable Los pájaros de la pajarera roban cosas brillantes Ah, bueno, pero aquí ya he subido antes Ese cuerno lo he activado Le he dado al rojo Le he dado Al azul ¿Le he dado? Creo que no Gran cuerno de cabra Gracias Por si no os habéis dado cuenta El suelo se ha caído En parte Por allí Ahí no llego Talvez se ha allí Talvez se ha allí No lo he visto bien Pero Al final me he dado cuenta A ver, estábamos aquí ¿Qué salto de manera normal podemos hacer? Por allí no hemos pasado Bueno, no es que sean viejos Es que no están ni clavados O sea, los clavos están de adorno Y eso tiene pinta Y eso tiene pinta Que también se va a caer ¿O no? ¿O no? ¿O no? Con cuidado Con cuidado Estábamos allí Así que este es el camino correcto Caminos alternativos Vale, tenemos el gran cuerno de cabra Vale, hay que hacerlo de vuelta El paso ventoso Todo esto debería Tiene que crecer Porque no está creciendo De una en una O de dos en dos Vale, allí tenemos otro cuerno No sé si antes Me gustaría encontrar Con la máscara Ese Ese cofre Otra lana del tiempo Ya tiene que me suelte Otro bufetón La cabra Que no me apetece Vale, hay que pasar por allí A lo mejor este no es el camino correcto O sea, no es La ruta El modo correcto De hacerlo El recorrido De la sombra Del cuerno Ligeramente atacado Hay ninjas De estos Y los estoy viendo Tiene que haber Más de uno Encima de esa chimenea Hay un muelle Creo No lo he visto Cuenta como muelle Vale Hay otro Hay otro aquí Uno te pega Y el otro te roba Pero que os creéis Es que sal está volando De la fuerza Que tiene que hacer Para soplar ¿Y eso qué es? ¿Una tercera ruta alternativa? Me gustaría Cuanto menos tiempo Por el suelo Mejor Porque estos Estos canarices Te roban Y aquí hay otras De hecho ¿No? Vale ¿Esto no es un saltador? Bueno Pues nada Hay que seguir buscando rutas A ver si tenemos algo Por aquí Es que como ella Hay tres bandas azules Ya no sé si este Es el camino correcto Cuidado con la cabra Que te suelta Aboquetones A ver No hay monedas Por aquí No tantas Como debería haber Ay no me puedo Soltar ahí de camino Es que tiene que haber Una tercera banda De color Azul Vale Gracias Pero esto ya lo he hecho Vamos a ir al color verde A la banda El color verde Como se nota Que tarda en cargar Es la consola No culpo el juego De que tarda en cargar Es la consola Vale Quiero ir al color verde Que está arriba Del todo Por allí No Esto es la campana Del crepúsculo Entonces Venimos por allí Yo he visto Que ha salido Otra banda azul Y no sé De dónde Y no sé Hacia dónde Se dirige Así que O hay otro camino Aquí O no lo entiendo En esta banda amarilla Era donde estaba el cuerno Donde nos han intentado Donde nos han intentado pegar Y de todo Y robar No me pegues Mira dónde estaba Que no lo veía Como tengo magnetismo En gran mayoría Voy recogiendo cosas Esto parece una carrera O algo así El monino de viento No Es que Como he visto La entrada del puente No sabía lo que era Este sitio es grande Tiene que ser Una gran escalada A la cima Vale Hola Vendedor Tiene lo mismo Pero es que no tengo Para comprarle ¿No? De hecho Me faltan Veinte Veinte monedas más Y le puedo comprar Otra medalla De esas Me las está equipando ¿O no? Vamos Vale Empezamos por aquí Hummm Vale Parkour ingenioso ese Estoy viendo que ya me he dejado una lana ahí abajo Está escondida aquí ¿En serio? Oye, que yo esa lana la necesito O sea, me está diciendo que ya no puedo bajar Pues nada, no se puede bajar No entiendo por qué de repente escoñarse significa reset Y aquí hay otra lana justo encima mía Vale, tenemos otro checkpoint Estoy viendo algo muy brillante que debe de ser la lana Pero ¿Cómo la alcanzo? Así no llego Vale Es que tampoco quiero subir mucho No sé que de repente me prohíban el subir de nuevo Aún así este salto así de pared me ha gustado Vale, hay que subir por el engranaje, entiendo, ¿no? Ah, no No han sido tan cruel, les han puesto plataforma Vale Y pulsar a este que hace Es que para esto ya necesito Ah, iba a decir que necesito la de la lana del tiempo Esa, pero no Vale Vale, hay que hacer un salto de pared ahí Ahí Y entiendo que hay que se pasar por allí Pero antes voy a destruir esto Otro checkpoint No vale He visto el truco de aquí Aunque no lo parezca Ahí Pero si no me mato mejor Como me he podido caer ahí Vale Vale Y ya estaría Se acaba de convertir en un huevo frito Ese señor Yo sigo diciendo que estos plataformeos Son muchísimo mejores en Televisiones de tubo Pero no es algo que pueda evitar No hay televisiones de tubo Que tengan HDMI Que es lo mínimo que necesita esta consola Buena Y todo esto para volver al molino Alucinante Ya puedo comprar una etiqueta Esta es nueva Es una pegatina Vale Por ahí hay otra ruta ¿Qué pasa si fuera por arriba? No lo sé A ver que la puedo intentar Buena Que hay un pequeño saltito ahí Para hacerlo Pero como siempre Si no me mato Claro Vale 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 Vale. No veo, o sea, no veo la posición para hacer esto. Y me han bloqueado la cámara Vea que estamos ya en el final Vale, voy a volver al molino a la parte de abajo antes de empezar, porque ahí me he dejado una lana. Si sé dónde estaba el molino, porque no lo sé. Estaba en el azul. Y el azul lo está allí. Un momento, un momento. Este. No me lo voy a equipar, pero lo voy a comprar. Vale. No me lo he equipado. Que normalmente tiende a equiparme las pegatinas recién puestas. Vale. Vale. ¡Venga, sube! ¿Tiene que haber alguna otra banda por aquí? Cuidado, algunos de estos puestos son viejos Bueno, por aquí no creo que sea por el hecho de que ese molino no me está agarrando No, por aquí no era Yo creo que era por el lado izquierdo Solo quiero recoger esa lana y me voy No voy a hacer más ¿Vale? Vamos a ver Y ahora por aquí Este es el camino Están contadas las monedas en este juego Bueno Tenía que moverme un poquito más Oye, que eso te has agarrado ya Solo quiero recoger esa moneda Y bueno, la vida Que también me viene bien Pero claro, ¿cómo lo hago para pasar allí? Aquí está No, no, no lo estoy atravesando ni nada Vale, con esto nos vamos Pero ¿a dónde? No, no, no Para el otro lado Haciéndolo al revés Con estilo Que se dice Tenemos ya ¿Cuántas lanas? 25 Nos faltan 7 Vale, ahora tenemos que volver por allí Pero ¿a dónde? Tenemos que ir a esa jaula Y para llegar a esa jaula Necesitamos una banda roja Necesitamos la banda roja Por lo que veo Supongo que será el camino Que no he podido hacer A lo mejor La ruptura del abardiente Entiendo que será por aquí A ver si voy a tener que volver aquí Con 35 lanas Porque aquí me pedían Lo de la salida esta del tiempo Lo de parar el tiempo Así que lo que voy a hacer Piezas temporales y principales Lo que voy a hacer Va a ser mejor aún Voy a poner el vídeo aquí Llevamos una hora y 40 Que es una burrada para esto Para subirlo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos iremos al otro mundo Intentaremos conseguir las lanas Que nos falten Que son 7 Y nada Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en otro episodio ¡Anda mira! Venga Nos vemos en otro episodio ¡Chao!